Hola y bienvenidos a este videotutorial donde hay unos pasos para realizar un correcto ensamblado de nuestro ordenador. Analizaremos una serie de consideraciones previas a tener en cuenta, como las características de nuestro equipo y cómo funciona cada elemento, y por último, que el chequeo del ensamblado ha sido correcto. Es importante que la estancia donde vayamos a estar a la hora de realizar la tarea esté limpia y ordenada, ya que rendiremos mucho mejor y nuestro equipo sufrirá menos. Al igual que esto, será necesario una buena ventilación y evitar exponer al ordenador a altas temperaturas o ambientes de mucha humedad, que acaban generando corrosión en los circuitos, generando un mal funcionamiento de los componentes. Momento previo al montaje, será necesario contar con las herramientas adecuadas para la instalación de los componentes. Principalmente, deberemos contar con destornilladores de precisión, ya que habrá que apretar tornillos pequeños sin aplicar mucha fuerza. Podemos encontrar destornilladores eléctricos que nos aportarán mayor velocidad a la hora de atornillar, pero en nuestro caso es suficiente si son manuales. Los alicates es otra herramienta que nos vendrá muy bien a la hora de ensamblar nuestro equipo. Existen diversos tipos, como planos de punta codada o universales, que todos conocemos, pero los planos y de punta codada son los que más nos van a interesar en nuestra tarea porque van a ser mucho más precisos, como quitar embellecedores de la torre o instalar nuestros componentes. Tan simple también como unas bridas nos vendrán estupendamente para poder agrupar los sobrantes de cable y guiarlos de modo que facilitaremos la refrigeración del equipo al dejar más hueco libre. Esto quiere decir que una vez que cableamos todos nuestros componentes, como resultado tendremos una telaraña de cables, la cual ordenaremos con estas bridas, creando agrupaciones de cables en forma de tubo. Además de estas herramientas, siempre es bueno contar con un polímetro o multímetro, también llamado, sobre todo para detectar ausencias de corriente entre nuestros componentes y detectar así errores de funcionamiento. También podremos comprobar que las tensiones producidas por la fuente de alimentación son correctas. Otro elemento que puede ser necesario es lo que conocemos por pasta térmica. En el caso de que montemos otro disipador, es decir, el ventilador que acompaña al procesador, que no sea el proporcionado por el propio procesador, es decir, que reaprovechamos uno que teníamos anteriormente o compramos otro de otro tipo, podremos aplicar esta pasta entre ambos componentes para que se produzca su refrigeración de forma correcta. Otro uso que podemos darle es en la instalación de otros chips, aparte del disipador del procesador. Más adelante veremos su aplicación. Cuando tratamos con componentes electrónicos, siempre es bueno contar con algún tipo de brocha o brochilla pequeña para quitar el polvo que se haya podido acumular incluso antes de la instalación o cualquier historia. Por último, con respecto a las herramientas necesarias, conocer el tubo retráctil, que es un material que encoge con la presencia de calor, de modo que aprieta todo lo que hay en su interior. Y de esta forma lo que conseguiremos es asegurar la conexión de un extremo con otro. Antes de comenzar con los componentes que van a formar nuestro sistema, debemos saber que trataremos componentes electrónicos muy complejos y a su vez delicados, de modo que debemos conocer cómo manipular correctamente nuestro equipo. Debemos tener presente que nuestro cuerpo acumula una carga llamada electroestática, ocasionada por el entorno. Nuestros componentes son muy sensibles a estas descargas, de modo que deberemos liberarnos de ellas lo máximo posible antes de manipular nuestros elementos. Existen, para este fin, pulseras llamadas antiestáticas, que nos permiten liberarnos de esta carga aunque hay soluciones menos ortodoxas, como por ejemplo tocar la caja de la torre de nuestro ordenador antes de realizar la manipulación de nuestros componentes para descargarnos. Además de tener presente la electroestática, es importante que intentemos coger los componentes por los extremos y evitar tocar pines como podrían ser los del procesador o tocar todo el procesador con la palma de la mano. Siempre debemos intentar, en forma de gancho, coger por los extremos, por las carcasas, por las partes, digamos que no van a conectar con otros elementos. También es importante destacar que hay que tener mucho cuidado con las fuentes de alimentación, ya que son elementos que contienen muchos condensadores, los cuales tienen la capacidad de almacenar la energía durante un tiempo determinado, con lo cual si no ha pasado dicho tiempo o lo que fuera y tocásemos esa fuente de alimentación, podríamos sufrir algún tipo de daño. Una vez analizadas las consideraciones previas a tener en cuenta antes de ensamblar un equipo, como es estar en un entorno adecuado para elaborar la tarea, tener las herramientas necesarias antes de realizar el ensamblado para no perder tiempo, utilizar otras inadecuadas y que rompamos algo de forma innecesaria. Y bueno, también hemos hablado de la manipulación correcta en cuanto a la electroestática y cómo coger los componentes para evitar que sufran lo menos posible. A continuación veremos las diferentes partes que formarán nuestro equipo y cómo funcionan dentro del sistema. Empezaremos hablando por las torres o chasis de los ordenadores. Esta va a ser la caja donde van a ir todos los elementos que forman el sistema, de forma recogida, ¿no? Entonces estas cajas tendrán unos parámetros para ubicar nuestros elementos. En el mercado encontraremos diferentes cajas con diferentes tamaños, las cuales nos determinarán qué elementos podremos meter en cuanto a su forma, su formato, sus medidas y demás. Cuando hablamos de caja o torre, veremos que una de sus características son el número de bahías que tienen, que serán los huecos destinados para instalar dispositivos de almacenamiento, tanto mecánicos como de estado sólido, que veremos más adelante. Otra característica será el número de slots de expansión, que serán unas tapitas que tendremos que retirar de la parte trasera de la caja por las que asomará los paneles de los conectores de las tarjetas de expansión que conectemos. Normalmente las placas bases llevan integradas unas controladoras que suelen... pues está la controladora gráfica, está la controladora de audio y de red, pero puede ser que no vengan o que se queden justas de rendimiento para lo que necesitamos. Entonces insertaremos unas tarjetas de expansión. Esas tarjetas de expansión tendrán un panel trasero con una serie de conectores y ese panel es el que asomará por, digamos, este slot de expansión, que ya digo, será como retirar una tapita en la que meteremos el panel trasero de la tarjeta de expansión y volveremos a apretar con un tornillo. La ventilación es otra característica de las torres. Normalmente las torres pueden venir sin ningún ventilador o con algún ventilador montado ya previamente, como va a ser nuestro caso. Es un parámetro a tener en cuenta a la hora de saber qué rendimiento le vamos a exigir a nuestro sistema, ya que entonces los componentes se calentarán más y necesitarán más refrigeración o mejor o más ventiladores. Entonces, en definitiva, eso es un promedio que tendremos que ver entre lo que vamos a instalar y la refrigeración que va a necesitar. Otra característica que veremos es dónde va ubicada la fuente de alimentación. ¿Arriba o abajo? Normalmente las fuentes de alimentación se estaban instalando en la parte superior trasera con el ventilador de la propia fuente de alimentación apuntando hacia abajo. Sin embargo, actualmente se está cogiendo la tendencia a instalarlas en la parte de abajo en un compartimento aislado del resto de los componentes y con el ventilador apuntando hacia abajo. Por último, podemos ver que las cajas tienen una serie de conectores externos que podemos ver fuera de la caja. Esto se conoce como el panel delantero de la caja y en él se ubicarán un número de USBs que vendrá determinado por el modelo de la caja. También podremos encontrar unos LED de actividad, tanto el disco duro que parpadeará según está leyendo o escribiendo o también el LED de encendido-apagado del equipo, que si el equipo está encendido, ese LED estará encendido y si está apagado, está apagado. Aparte, también podremos encontrar el botón del encendido del equipo y el reset. A veces el botón del reset no lo encontramos y solo encontramos uno de encendido. Si mantenemos ese botón de encendido pulsado, hará lo mismo que la función de botón de reset. La caja que nosotros vamos a usar en el tutorial es una Tempest Spook RGB y veremos eso, que tiene la característica de que tiene lucecitas RGB y un panel lateral de acrílico que nos permite ver el interior. En esta torre podemos localizar de izquierda a derecha en la parte superior los conectores del panel frontal. Podemos empezar por el botón de encendido, el más grande a la izquierda. Luego tiene los dos botones destinados a cambiar las luces RGB que monta esta caja, tanto la tira del panel frontal como la del ventilador. Lo siguiente que podemos localizar es un puerto USB de versión 2.0. Lo siguiente sería una entrada de micrófono o una salida de línea. Luego lo siguiente que tendríamos es un USB 2.0 y por último un USB 3.0. Hay que decir que cada botoncito o conector que vemos aquí tendrá su propio cable que sale por detrás, que termina en un conector y esos conectores irán conectados a la placa base. La forma de conectarlos, donde se ubican esos conectores y demás lo podremos encontrar en el manual de usuario de la propia placa base. Como veis tiene un panel de acrílico que antes os dije con cuatro tornillos que se quitarán para poder comenzar el montaje. A continuación también podemos ver que trae un ventilador ya preinstalado con cuatro tornillos sujetados. Y si quitamos la otra tapa lateral podemos ver cómo queda un compartimento más pequeñito que nos permitirá alojar todo el sobrante de cable, digamos, que sale de la fuente de alimentación o de la placa base hacia los dispositivos de almacenamiento. De modo que la cavidad principal donde van todos los elementos pues quedará más desalojada y tendrá muchísimos más huecos libres aparte de facilitar el acceso a ciertos componentes como la memoria y demás y no tener cableado por medio. En este caso las bahías son estos compartimentos que van en este hueco pudiendo albergar dos discos de 3,5 pulgadas y otros dos de 2,5 pulgadas. En la parte trasera también podemos localizar las ranuras de expansión que en este caso son siete. En esta torre vemos que la fuente de alimentación va colocada en la parte de arriba con el ventilador de la fuente apuntando hacia abajo. Por último podemos ver la parte donde iría instalada la placa base la parte principal, la más grande y ahí se ubicarían los tornillos de sujeción que ya veremos más adelante y sobre los que pondremos la placa base. También en esta parte podemos ver los cables que vendrían del panel frontal que comentamos antes y que habría que conectar a la placa base. El siguiente elemento que vamos a analizar es la placa base. Este será el elemento del sistema que permita la comunicación entre los diferentes componentes sirviéndolo de soporte a los mismos. A ella se conectarán tanto el procesador como la memoria, las tarjetas de expansión que tengamos o los dispositivos de almacenamiento que queramos usar. Según sus dimensiones debemos hablar del factor de forma. Habrá diferentes tipos desde más pequeñas a más grandes. En la imagen podemos ver los nombres que toman Mini-ETX, Micro-ATX, ATX, E-ATX. Normalmente los ordenadores de escritorio son Micro-AETX o AETX, mientras que E-AETX se suele usar ya para ordenadores más potentes o destinados para servidor. No debemos tampoco asociar que cuanto mayor sea el factor de forma mejor rendirá la placa base, pero sí es verdad que nos dejará más espacio para ranuras tanto de expansión como ranuras de memoria, puertos, etc. A continuación hablaremos de los elementos que podemos encontrarnos en ella. Por un lado veremos el socket, que es el zócalo donde irá instalado el procesador. Actualmente existen dos tipos de socket, el LGA y el PGA. Igual que actualmente en el mercado tenemos dos fabricantes principalmente de procesadores, tanto Intel como AMD, cada uno de ellos implementa uno de estos zócalos. Intel corresponde al zócalo LGA y AMD corresponde al zócalo PGA. La distinción entre estos zócalos visualmente la podremos hacer porque los zócalos de tipo LGA tienen unos pines que son como unos palitos y los zócalos de tipo PGA tienen unos contactos que son como unos agujeritos. Esto hace que los zócalos con pines, es decir, los LGA, sean más delicados a la hora de manipular la placa base. De este modo, viendo los zócalos que tienen las placas bases, sabremos que los procesadores, tanto de tipo LGA como PGA, tendrán que ser correspondientes a estos zócalos. Es decir, que el procesador Intel de tipo LGA siempre tendrá contactos y los procesadores AMD de tipo PGA tendrán pines. Dentro de cada tipo de socket habrá diferentes diseños o modelos. Por ejemplo, en LGA podemos encontrar LGA1515, LGA1200 o, por ejemplo, en los PGA podemos encontrar los AM4, que es el que vamos a usar en el tutorial. A continuación hablaremos del chipset. Esto es un circuito integrado en la placa base. Su función principal será ayudar a la comunicación entre el procesador y los demás componentes instalados en la placa base. Es uno de los elementos más importantes del sistema, ya que nos limita las capacidades del mismo, debido a que si tenemos una placa base con un chipset de un modelo o un chipset de otro modelo, tendremos una capacidad u otra de número de puertos, velocidades incluso en esos puertos y demás. Como vemos en la imagen, el chipset B450M, que es el que va a montar nuestra placa base, tendrá unas características, mientras que el de otros modelos tendrán otras y variarán el número de puertos, el número de USBs y otra serie de parámetros. Como vemos también en la imagen, según la combinación del procesador que tengamos con el chipset, también conseguiremos unos parámetros u otros. Todo esto dependerá del fabricante. Otro elemento que encontraremos en nuestra placa base son las ranuras de memoria, donde insertaremos nuestros módulos de memoria RAM. Actualmente, la memoria más utilizada son los módulos de tipo DIMP, de tipo DDR4. También podemos observar que habrá placas bases que nos darán un soporte llamado Dual Channel, que quiere decir que, en este caso que tendremos dos ranuras, si colocamos dos módulos, uno en cada ranura, conseguiremos acceder a ellos de forma simultánea, es decir, que establecemos dos canales. De esta manera, conseguiremos el doble de tasa de transferencia de memoria, lo cual acelerará mucho el rendimiento de la memoria. También podemos observar que soporta ECC. Eso quiere decir que la memoria tiene control de errores, es decir, cuando se producen procesos de lectura o escritura, al cambiar los bits de valor, puede surgir errores y cometerse, pues poner un 0 en vez de un 1 y demás. Una memoria con control de errores lo que permite es aplicar una paridad al tomar los valores y corregir dichos errores. Aquí, entonces, lo que nos están diciendo es que nuestra placa base soporta memorias con control de errores. Antes de hablar de los conectores que encontraremos en la placa base, me gustaría destacar el interfaz SATA y el interfaz PCI. Ambos son interfaces de transmisión de datos. Una de las diferencias es que PCI nos proporcionará una pequeña tensión que permitirá el funcionamiento del dispositivo que conectemos a él. Sin embargo, SATA será el compuesto de dos cables. Uno, la alimentación SATA, y el otro, conexión de datos SATA. En el caso de las tarjetas gráficas, son dispositivos tan complejos y que manejan tanta información que necesitan una tensión extra a partir de un conector PCI, aparte de la propia tensión que nos proporciona la ranura de expansión. Pero, en general, la tensión que nos proporciona PCI será suficiente para el dispositivo. Otra de las diferencias será la velocidad de transferencia de una interfaz y otro. En la imagen podemos ver los valores. SATA conocemos tres versiones, SATA 1, 2 y 3, con sus correspondientes velocidades. Y, para PCI, tenemos dos parámetros que analizar dentro de la velocidad. Uno será la versión y otro será el número de LANES. Llamamos LANES a canales de transmisión. De este modo, la versión nos determinará la velocidad de transferencia y habrá que multiplicarlo por el número de canales de transferencia. De este modo, conseguiremos la transferencia total del puerto PCI. En resumen, podemos ver que la interfaz PCI nos permite velocidades de transferencia mucho mayores que la interfaz SATA. En nuestra placa base, por tanto, podremos ver conectores de tipo SATA, donde pondremos dispositivos de almacenamiento de tipo SATA, como pueden ser discos duros mecánicos de 3,5, de 2,5 o SSDs convencionales de 2,5. También veremos conectores llamados M.2 que están destinados a tecnologías de tipo SSD, es decir, discos duros que tienen un formato mucho más pequeñito que los convencionales. Y lo bueno de estos conectores es que pueden aprovecharse tanto de una interfaz de comunicación de tipo SATA como de PCI. Actualmente están teniendo mucho éxito porque los discos duros tienen un formato muy pequeño y pueden almacenar grandes cantidades de información. Y además, se aprovechan de una interfaz PCI, con lo cual conseguimos grandes velocidades de transferencia. Y también en nuestra placa base encontraremos las ranuras de PCI donde podremos conectar nuestras tarjetas de expansión. Podemos observar que pueden aparecer de diferentes tamaños. Esto se debe a lo que se conoce por el número de LANES de lo que hemos hablado antes. Cuanto más LANES, más grande será la ranura. Aparte de los puertos para conectar dispositivos, localizaremos el conector conocido por ATX24 PINES, que viene de la fuente de alimentación y el secundario conocido por ETS de 4 u 8 pines, que normalmente ya actualmente se trabaja en 8 pines. ATX de 24 pines se encargará de suministrar la corriente a la placa base, mientras que el ETS se encargará de suministrar la corriente al procesador. Hoy en día, normalmente los ETS que vienen de la fuente de alimentación son de 8 pines, pero nos permiten dividirse de 4 en 4. De este modo, todavía sean así, lo hacen compatible con placas bases que solo llevan 4 pines en el alimentador del procesador. Pero insisto, ya con las exigencias de los nuevos procesadores y demás dispositivos, se ha aumentado la capacidad de 4 a 8 pines. Además de estos conectores de alimentación, veremos los conectores para la ventilación del chasis y la ventilación del CPU. Estos son conocidos como el CHA-FAN y el CPU-FAN, respectivamente. También en nuestra placa base podremos localizar los conectores del panel frontal de nuestro chasis, de los que hablamos antes. Normalmente estos se ubican en la parte inferior de la placa base y en el manual podremos encontrar lo que hace cada pin. Por último, quedaría analizar los conectores del panel trasero. Estos conectores corresponderán a los USBs que tenga nuestra placa base y los otros conectores serán los propios de las controladoras que lleva integrada. La placa base que montaremos en el tutorial, vemos que solo es compatible con procesadores AMD y su socket es de tipo PGA y el modelo concretamente el AM4. Además, contamos con dos ranuras de memoria de tipo DIMP DDR4, cuya capacidad máxima total que podemos poner entre los dos módulos es de 32 GB y es capaz de trabajar a dual channel. Las capacidades de los módulos de forma individual soportadas, es decir, cada módulo que pongamos, podrán ser de 4, 8 o 16 GB. El chipset será el modelo B450, el cual podemos ver en este cuadro comparativo de chipset. Como hemos hablado antes, proporcionará las capacidades de la placa base, es decir, la cantidad de puertos PCI, números de USBs, número de puertos SATA, la velocidad de memoria soportadas. En cuanto a las ranuras PCI, estas placas nos proporciona dos. Una PCI Express de versión 3 a 16 LANs y otra PCI Express de versión 2 a 1 LAN. Podremos encontrar 4 conectores SATA de versión 3, donde podremos conectar dispositivos de almacenamiento, como hemos visto antes, y un conector de tipo M2. Además de ello, también podremos localizar los conectores para la ventilación, como hemos visto antes, uno el CPU fan y otro para el ventilador del chasis, que sería el System Fan. En nuestro caso, el ventilador del chasis se conecta a través de un conector de tipo Molex, que era el antiguo alimentador de corriente de los discos duros tipo IDE, cuya tensión nos la proporcionará la fuente de alimentación. Por último, en la imagen podemos ver los conectores del panel trasero. Viendo de izquierda a derecha, que tenemos dos puertos PS2 correspondientes al ratón y el teclado, que son puertos específicos solo para ellos. Luego tendríamos los propios de la controladora de imagen, como es el DVI-D, que nos sirve para transmitir imagen, y un HDMI, que nos serviría para transmitir tanto imagen como sonido. Y ambos realizarían un tratamiento digital de la señal. Luego a continuación vemos que tenemos 4 USB 3.2, el conector correspondiente a la controladora de red, que sería el LAN, con un conector RGOTA45, que nos permitiría conectarnos a las redes. Luego tenemos dos USB 2.0 y por último los audio jacks, una entrada de línea, una salida de línea y una entrada de micrófono. A continuación analizaremos el procesador de un equipo. Este será como la mente pensante de nuestro equipo. Se encargará de interpretar y ejecutar las instrucciones para devolver un resultado. Dentro de él podremos identificar dos partes principalmente. Una, la que se conoce como unidad de control, que se encargará de marcar el ritmo de trabajo generando señales de control para coordinar todos los dispositivos. Y la otra, que sería la unidad aritmetológica, la cual recibe unos datos y devuelve un resultado mediante la aplicación de unas operaciones al dispositivo que lo solicitó. Para entender el funcionamiento del procesador es necesario conocer qué son los buses del sistema. Estos serán los canales de comunicación que existen entre los diferentes dispositivos. Actualmente se trabaja en arquitecturas de 64 bits, es decir, que los buses tienen la posibilidad de mandar 64 bits de forma simultánea. Cuanto mayor sea la arquitectura, más bits podemos enviar, aumentando así su velocidad. De este modo, un procesador de 32 bits podría funcionar sobre una arquitectura de 64, pero un procesador de 64 no podría funcionar sobre una arquitectura de 32 bits. Los buses veremos que se encuentran impresos en la placa base. Asociado a un procesador, conoceremos la arquitectura. La arquitectura puede ser de 64 bits, como son los equipos actuales, o de 32 bits, como eran los anteriores. Esto está totalmente ligado a los bits que puede utilizar en los buses del sistema. Además, los registros de una CPU, en vez de 32 bits como eran anteriormente, ahora son de 64, lo cual son capaces de procesar el doble de información en el mismo ciclo de reloj. Todo esto le va a dar una velocidad muchísimo mayor que a un procesador de 32, que trabaja en 32 bits. Además de esto, también está relacionado con la memoria direccionable, ya que si tenemos una arquitectura de 64 bits, en realidad lo que obtenemos es 2 elevado a 64 bits direcciones. Con lo cual, esto está totalmente ligado a la capacidad de memoria que podemos manejar. Por ejemplo, si nuestro procesador tenía 32 bits, la capacidad de RAM direccionable máxima era de 4 GB, es decir, 2 elevado a 32 bits. Sin embargo, con un procesador de 64 tenemos muchísimos más gigas, siendo una limitación real física de 192 gigas totales. La frecuencia de funcionamiento del procesador será el número de transferencias por segundo que puede realizar nuestro procesador. Su unidad de medida es el gigahercio y vendrá determinada por el clock del sistema, siendo este un reloj de cuarzo que generará pulsos que marcarán a su vez las ejecuciones de cada operación. Relacionado con la frecuencia del funcionamiento de un procesador, oiremos muchas veces el término de overclock o overclocking. Hacer overclock a un dispositivo simplemente significa aumentar la frecuencia del funcionamiento dado por el fabricante a un nivel superior, de modo que conseguiremos subir espontáneamente el rendimiento del dispositivo. Al igual que podemos hacer overclock a un procesador, también se lo podríamos hacer al reloj de la memoria, que es lo que nos facilitan los perfiles XMP. A lo largo de la evolución de los procesadores llegó un momento a partir del Pentium 4 de Intel que se tomó la decisión de aumentar el número de núcleos de un procesador en vez de la frecuencia, ya que los procesadores cada vez se calentaban más y al subir la frecuencia de un determinado valor era imposible su refrigeración. De este modo existen procesadores con varios núcleos, de modo que un procesador podría ejecutar dos o más tareas de forma simultánea dependiendo del número de núcleos. Ligado al número de núcleos aparece una tecnología llamada Hyperthreading. Esta tecnología se basa en dividir el procesador virtualmente en dos canales o hilos. Es decir, que no tenemos dos unidades operacionales, o sea, dos alus, sino tenemos una unidad operacional usada por dos núcleos. Sin embargo, cuando duplicamos o cuadruplicamos núcleos, estamos cuadruplicando también unidades aritmetológicas, con lo cual la eficiencia que conseguimos con el Hyperthreading no es igual que la eficiencia cuando aumentamos el número de núcleos. Por ejemplo, si tenemos un procesador de 8 núcleos, tendremos un resultado total de 16 hilos. Estos 16 hilos corresponden a los canales de Hyperthreading que se han logrado haciendo esta división virtual de un núcleo. Los procesadores tienen una memoria llamada caché, la cual es mucho más rápida que las demás, ya que trabaja a la misma frecuencia de reloj que la CPU. La contra es que es mucho más cara y tiene mucha menos capacidad de almacenamiento que la RAM. A su vez, veremos que esta se divide en niveles que se pueden llamar L1, L2, L3. Estos niveles los podemos interpretar como habitaciones donde se guardan las instrucciones ejecutadas con más frecuencias, por orden de prioridad de frecuencia, por así decir. O sea, las más usadas en la primera habitación y así hasta la última se van repartiendo. Los valores de las memorias caché se suelen dar en kbytes o megabytes, debido a lo que hemos explicado antes, que tienen mucha menos capacidad de almacenamiento que las memorias RAM que conocemos todos. Es importante no confundir la memoria caché con los registros del CPU. Los registros los podemos considerar como unas celdas que están integradas directamente en el procesador y que permiten guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados, sobre todo en operaciones matemáticas. Digamos que va guardando cada instrucción que está almacenada en la RAM una a una y van pasando al ritmo de la frecuencia de reloj del CPU. Actualmente en los procesadores se instala el controlador de memoria, que va a ser el chip encargado de la comunicación del procesador con la memoria RAM y de hecho va a ser el que establezca las velocidades de funcionamiento. Por eso es importante no confundir la frecuencia de reloj del CPU con la frecuencia de reloj de la memoria, ya que la CPU tiene una y la memoria tiene otra que está dada por el controlador de memoria. Ese controlador de memoria está conectado directamente a la RAM por un canal de reloj, el cual le permite saber a dicho controlador la frecuencia de reloj con la que está funcionando la memoria. Por eso no debemos confundir ambas frecuencias. La memoria caché será por tanto un tipo de memoria que se encuentre entre la memoria principal del sistema, que nosotros vamos a instalar como un módulo RAM, y el procesador, el cual tendrá internamente unas celdas llamadas registros y se comunicará con la memoria principal a través de un chip que es el controlador de memoria. A veces la memoria caché podemos encontrarla integrada en la CPU o externa. Como vimos anteriormente en las placas bases, existen los zócalos de tipo LGA o PGA. Lo mismo, los procesadores podrán ser LGA o PGA según la conexión al socket de la placa base. Si el procesador es PGA, tendrá los pines, el propio procesador, y si el procesador es de tipo LGA, en vez de pines tendrán contactos o agujeritos. Dicho procesador vendrá con un disipador y el diseño es el AM4. El número de núcleos de nuestro procesador va a ser 4 y posee una velocidad de reloj de 3,6 GHz, es decir, que genera 3.600 millones de ciclos por segundo. En él encontraremos una memoria de tipo caché con tres niveles. L1, que tendrá 384 KB, L2, de 2 MB y L3, de 4 MB. Llegados a este punto, podemos hablar de las velocidades de memoria soportada. De este modo puede que nuestro procesador trabaje a 3,6 GHz, como es nuestro caso, pero la velocidad máxima que soporta para trabajar con la memoria es de 2.933 MHz. Podemos ver que a veces nos ponen velocidades muy superiores incluso a la del reloj del procesador implementando unos perfiles XMP. Esto significa que podemos hacer overclock a la memoria a través de estos perfiles sin tener que realizar las configuraciones tediosas que había que hacer antes para conseguir este resultado. A continuación hablaremos de la memoria de un sistema informático. En un sistema informático básicamente tenemos dos tipos de memoria. La conocida por memoria ROM, Read Only Memory, que contiene los datos necesarios para arrancar el equipo y se mantiene aunque apaguemos el ordenador gracias a una pila. El otro tipo es la memoria RAM, Random Access Memory, la cual almacenará los datos y programas que están en ejecución en ese momento. Esta es una memoria de lectura y escritora. La memoria ROM, sin embargo, es solo de lectura. La memoria RAM, cuando apagamos el ordenador, la información que contenía la memoria se borra y se volverá a llenar al volver a encender nuestro equipo. Es lo que se conoce por memoria volátil. Dentro de la memoria RAM podemos distinguir lo que se conoce por memoria estática, la SRAM, y memoria dinámica, la DRAM. La diferencia entre ellas es lo que conocemos por refresco. Esto significa que la información guardada, según si nuestra memoria es SRAM o DRAM, necesitará ser actualizada o no en cada operación de lectura o escritura. En este caso, la memoria SRAM no necesitará actualizar o refrescar la información que contiene, mientras que la DRAM sí, de modo que será más lenta que la SRAM. Electrónicamente, esto se debe a la presencia de condensadores en las celdas, de modo que las celdas deberán ser actualizadas ya que el condensador mantiene la energía acumulada durante un tiempo y luego la pierde. Las memorias de tipo SRAM no poseen condensadores en las celdas, de modo que la energía no se pierde y por tanto no hace falta actualizarlas en cada acceso. Además, hará que el espacio físico se reduzca, permitiendo que sean más pequeñas, ya que los condensadores ocupan más espacio que los demás componentes de la celda. De este modo, el coste de fabricación de una SRAM será mayor a las DRAM. Con la evolución de la tecnología, en 1993 se comercializaron las primeras SDRAM, cuya ventaja principal es que se añade un canal de reloj por el que viaja la frecuencia de reloj a la que está funcionando la memoria, permitiendo al controlador de memoria que actualmente se ubica en el procesador saber el ciclo de reloj de esa memoria. De este modo, el procesador sabrá en qué ciclo exacto de reloj estarán disponibles los datos, adaptando sus procesos de escritura y lectura sin tiempos de espera. Podemos ver a continuación la imagen que muestra la jerarquía de la memoria dentro de un sistema, que nos muestra una organización piramidal de la memoria en niveles. Y los parámetros en que se basa, pues vemos que uno sería la cantidad, otra la velocidad y otro el coste de implementación. En primer lugar, vemos que se encuentran los registros. En el siguiente nivel, podemos ver la memoria caché, que como vimos antes, puede tener varios niveles, como L1, L2, L3, y también sabemos que son memorias SRAM. Lo mismo de siempre, cuanto más pequeñitas y más rápidas, más caras. En el siguiente nivel, vemos que se situaría la memoria RAM, conocida también como memoria principal del sistema. Es importante destacar que esta memoria sería de tipo SD RAM actualmente, que no hay que confundir con las memorias de tipo SRAM, como la memoria caché. La diferencia principal es, la S en las SRAM significa que son estáticas, es decir, que no necesitan refresco. Y la S en las SD RAM significa SYNC, de sincronía. Es decir, que van a permitirle al controlador de memoria integrado en la CPU conocer su frecuencia de reloj. Y entonces la CPU adapta su ritmo de trabajo al de esa memoria y optimiza el rendimiento. Y por último, podemos ver las memorias que nos proporcionan los dispositivos de almacenamiento, conocida como memoria secundaria. Este tipo de memoria será mucho más lenta, pero tendrá mucha más capacidad de almacenaje. En esta parte destacar el concepto de memoria virtual. Memoria virtual es lo que se conoce el uso de una parte de nuestro disco duro como extensión de la memoria RAM por agotamiento de la misma. El mayor inconveniente es que va a ser mucho más lenta que la RAM principal. Dependiendo del sistema operativo con el que estemos trabajando, el fichero que represente el contenido de esta extensión tendrá un nombre u otro. Podemos entrar a analizar el módulo que vamos a instalar nosotros y los parámetros que nos suelen dar los fabricantes. En nuestro caso vamos a instalar un módulo de memoria de tipo DIMM DDR4 con una velocidad de trabajo de 2400 MHz, una transferencia de PC4 de 19200 Mbps y una capacidad de almacenaje de 8 GB. Lo más común de conocer es la capacidad de almacenaje que en nuestro caso van a ser de 8 GB por módulo. Por otro lado vemos que nos han expresado la frecuencia de reloj de funcionamiento de 2400 MHz. Ya hemos hablado antes que esta es la frecuencia de reloj de la memoria, en su caso va a ser la frecuencia máxima. Esta medida al dar la MHz lo que nos está diciendo es que trabaja con un reloj de 2400 ciclos por segundo. Es decir, que puede hacer 2400 operaciones de acceso por segundo. Cuando vemos que pone DDR4 lo que tenemos que saber es que el fabricante nos está diciendo que esa memoria es de tipo Dual Data Rate. Para entender esto bien deberemos fijarnos en los impulsos de la señal del canal del reloj. Las memorias anteriores a estas trabajaban interpretando el canal del reloj solo en el flanco ascendente de la señal. Sin embargo las DDR lo que hacen es que aprovechan tanto el momento ascendente como el descendente de la señal de reloj. De este modo consiguen el doble de tasa de transferencia. Dentro de DDR4 con el 4 nos están diciendo que ese tipo de módulo tiene 288 contactos que son los más utilizados actualmente. Sin embargo hay versiones anteriores como el módulo DIM DDR3 que tiene 240 gapines, el módulo DDR2 que tiene 240 también lo que cambiarían las muescas y entonces son incompatibles entre ellas. Es importante destacar que con el paso de versiones DDR lo que se ha ido es disminuyendo la tensión de funcionamiento, es decir la tensión que necesita ese módulo para funcionar, lo cual es una forma de aumentar su eficiencia y mejorar que no se caliente el sistema, que baje el consumo, etc. Por otro lado vemos que el fabricante nos ha dado un valor PC4 19200. Esto corresponde al ancho de banda teórico, siendo la tasa de transferencia en megabits que conseguimos con la frecuencia de 2400 megahercios. Dicha tasa se calcula multiplicando la frecuencia a la que va a funcionar la memoria por la cantidad de bits que vamos a poder leer o escribir. Esto se debe a que cada celda de memoria almacena 8 bits. De este modo sabemos que con 2400 megahercios conseguimos una tasa de 2400 por 8, es decir 19200 megabits por segundo. Cuando veamos PC4 sabremos que la memoria es DDR4, si por ejemplo vemos PC3 la memoria será de tipo DDR3 y así sucesivamente. Un parámetro que también podría parecer es la latencia, es decir el tiempo que tarda la memoria o que necesita la memoria para acceder a esos datos. Normalmente este retardo lo veremos como CL16 o CL17, esto lo que quiere decir son los ciclos que necesita la memoria para tener disponibles los datos. De este modo CL16 serían 16 ciclos, CL17 17 ciclos, etc. A continuación pasaremos a hablar sobre los dispositivos de almacenamiento. Hoy en día coexisten dos tipos de tecnología de almacenamiento. Por un lado tenemos los HDD que son los que llevan más tiempo en el mercado que son de tipo mecánico y por otro los de estado sólido. Los discos duros mecánicos son aquellos que guardan la información basándose en componentes mecánicos y usando las propiedades del magnetismo. Estos estarán compuestos por piezas mecánicas como son los platos o discos donde se guardará la información. Lo que se conoce por motor o eje hará girar estos platos a la vez. Si hay varios platos giran todos a la vez y a unas revoluciones por minuto predeterminadas. Estos cabezales que vemos harán la lectura o escritura de los datos en los discos en forma de impulsos magnéticos. Gracias a la velocidad que cogen estos platos, los cabezales no llegan a tocar los discos por un pequeño espacio que lo vamos a considerar como un hilillo de aire que se va a generar entre el cabezal y el plato. Como vemos en la imagen, podemos ver cómo guarda la información un disco mecánico. El sector será la unidad mínima direccionable de un disco duro, siendo de 512 bytes. Lo que se conoce por cluster es un conjunto de sectores. El sector geométrico corresponderá a sectores juntos en pistas diferentes. Y el cilindro será la misma pista en diferentes platos. Cuando normalmente un disco duro se daña o demás, se suelen hablar en estos términos. Por ejemplo, el sector 0 contendría el fichero de arranque del sistema operativo del ordenador. El disco duro, al ser mecánico, generará unos retardos o tiempos de acceso a la información debido a la velocidad de revoluciones por minuto del disco y el tiempo que tarda el cabezal en acceder a los datos. Esta va a ser una de las principales diferencias con los discos de estado sólido, ya que en el disco duro mecánico tendremos que esperar a que el cabezal llegue al sector de la pista y que la revolución por minuto, o sea, el giro, esté en el momento no sé cuántos. Entonces, la diferencia principal es esa, que en el SSD podemos acceder a cualquier ubicación con el mismo tiempo. Las revoluciones por minuto suelen ser determinadas. No es que cada disco duro trabaje con una cualquiera. De este modo, los mecánicos de tipo 3.5 pulgadas trabajarán unas revoluciones de 7.200. Sin embargo, hay otros discos duros mecánicos más pequeños, adaptados para portátiles, que trabajarán a 5.400 revoluciones por minuto. También podemos encontrar discos duros de 3.5 que trabajen a 5.400. Como vemos en la imagen, aparte de las partes mecánicas, también tenemos una controladora similar a los SD. Esta se va a encargar del flujo de transferencia de datos hacia la placa base, representando la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir por segundo. Este tipo de disco duro se conecta mediante la interfaz SATA, es decir, que sabemos que necesitaremos dos cables, el de alimentación y el propio de los datos. El de alimentación se proporcionará desde la fuente de alimentación y el de los datos irá dirigido a la placa base. Otra de las principales diferencias radicará en esto, en que los discos mecánicos trabajan en SATA, no hay discos mecánicos PCI. Sin embargo, los SD veremos actualmente que pueden trabajar en PCI, con lo cual tenemos tasas de transferencia mucho mayores. También hay que destacar que hay SSDs que trabajan en SATA. Una vez vistos los mecánicos, pasaremos a hablar de los SSD. Estos discos duros son puramente electrónicos, basándose en almacenar la información mediante memorias flash. Ya estamos cambiando los platos que tenían los mecánicos por memorias flash, lo cual es un avance muy significativo. Teniendo en cuenta que van a ser mucho más resistentes, más rápidos, más eficientes, se calentarán menos, consumen menos... Esto se debe a que la memoria flash no tiene ninguna parte móvil y el tiempo de búsqueda de los datos es constante, lo que vimos antes, ya que no depende de la ubicación como en los mecánicos. Los elementos que contienen su interior son tres principalmente. La memoria no volátil flash, una memoria volátil SD RAM usada como caché y una controladora que será, como en los mecánicos, el cerebro del disco, estableciendo la velocidad de comunicación. Como vemos en la imagen, existen diferentes formatos en los que podemos encontrar el disco duro de tecnología SSD. Los que más hemos visto hace unos años son los de tipo SATA, que tienen un tamaño estándar de 2,5 pulgadas y se suelen instalar de forma similar como los mecánicos. Es decir, que se instalarán en bahías y habrá que alimentarles tanto con el SATA Power como con el SATA Data. En la imagen podemos ver otro tipo de formatos como es el M2. Estos discos duros son más pequeños que los convencionales y además pueden aprovecharse de la interfaz PCI. El modo PCI permitirá velocidades de transmisión muchísimo más rápidas, pero el único inconveniente es que anulará el puerto PCI más cercano. También, como podemos ver en la imagen, existen discos duros con un formato ya de tarjeta de expansión o incluso hay tarjetas de expansión con un conector de M2 en el que podríamos adaptar un disco duro de tipo M2 con interfaz PCI. Este tipo de formato, el M2, tendrá diferentes sockets. Se conocen por el B, el M o el B y M. Según el tipo de sockets que lleven, podrán aprovecharse de una interfaz, otra o las dos. Por último y no menos importante, nos queda hablar de las fuentes de alimentación. En el mercado veremos que existen tres tipos de fuente de alimentación. Las que conocemos por modulares, no modulares o semimodulares. Que una fuente de alimentación sea modular lo que quiere decir es que no lleva cables y no conectores. Sin embargo, una no modular lo que significará es que no tendrá ningún conector, sino que los conectores, digamos, serán cables que salen, que acaban en un conector. Las semimodulares serán aquellas que combinan ambas estructuras. Un parámetro fundamental en la fuente de alimentación son los vatios que tienen, es decir, la potencia que tiene esa fuente de alimentación. Deberemos ser conscientes siempre del consumo de nuestros componentes y trabajar con un margen suficiente para que no haya ni sustos ni sorpresas. También es importante decir que las fuentes de alimentación con cierta calidad vendrán acompañadas con un certificado de calidad. Lo podemos encontrar en categorías como bronce, plata o oro. Según este certificado, la fuente de alimentación tendrá una eficiencia u otra. A continuación vamos a ver los conectores que podemos encontrar en una fuente de alimentación. En primer lugar veremos que tenemos un conector principal de 20 más 4 pines. Este más 4 pines está relacionado con la alimentación de las ranuras PCI hacia las tarjetas de expansión, ya que anteriormente no existían, con lo cual el conector principal de alimentación que estamos viendo solo tenía 20 pines. Sin embargo, hoy en día, como tenemos dispositivos que se alimentan del PCI, necesitamos este más 4 pines. Este sería el conector principal de alimentación que iría conectado a la placa base. El otro conector principal de alimentación sería el que conocemos por ETS, que es formado por 4 pines, y es el que daría alimentación al CPU de la placa base. Actualmente vemos que aparecen en 8 pines, pero que podemos dividirlos en módulos de 4. Esto es porque hay placas bases que todavía tienen 4 pines para alimentar el CPU, pero fruto de la evolución, las placas bases ya están montando 8 pines, ya que los rendimientos y los requerimientos de los nuevos dispositivos así lo exigen. Podemos ver que tendremos conectores tipo SATA de alimentación para los dispositivos de almacenamiento que hemos estado viendo, como pueden ser disco duror mecánico o incluso SSDs convencionales. Lo siguiente, podemos ver que tenemos PCI Express de 6 pines. Esto es debido a lo de antes. Igual que se tuvieron que meter 4 pines para alimentar por PCI Express a las tarjetas de expansión de, sobre todo, gráficas, ahora el problema es que las tarjetas de gráficas son cada día más complejas y requieren muchísima más energía, con lo cual hay que alimentarlas por otro lado a través de este conector PCI Express. Aparte de la alimentación que reciben de la ranura, habrá que darle este extra con este conector. También podemos ver la presencia de conectores PCI Express con 8 pines y esto es lo mismo porque hay gráficas que están saliendo con más de un núcleo de procesador o GPU, que es como se llama el procesador en las tarjetas gráficas y lo mismo, requieren más, con lo cual más energía, con lo cual más pinaje. Por último, hablar de los conectores de tipo Molex, que eran los que se usaban en los antiguos discos duros de tipo ID para alimentarlos. Hoy en día algunos ventiladores para las torres siguen usando este tipo de conector. En definitiva, la fuente de alimentación adaptará la corriente que nos llega, que es corriente alterna, a corriente continua para que puedan funcionar nuestros componentes y hemos de decir que adaptará esa corriente a unas tensiones estables con las que trabajará nuestros dispositivos, que comúnmente suelen ser 12 voltios, 5 y 3,3 voltios. Una vez vistos los elementos que pueden formar un sistema informático, vamos a ver cómo serían los pasos para ensamblarlos. En primer lugar, quitaríamos la tapa del chasis para poder ubicar todos los elementos dentro de ella. Antes de empezar, en la placa base yo instalaría la CPU con su disipador más los módulos de memoria. A continuación metería la placa base antes de la alimentación para evitar que luego no se entorpezca. Y a continuación meteríamos la fuente de alimentación. Después podríamos ubicar los dispositivos de almacenamiento, que en nuestro caso no va a haber babías convencionales, sino que van como en un habitáculo que deja detrás para el sobrante de cable donde podremos ubicar nuestros dispositivos en forma vertical. Luego, en nuestro caso también, el ventilador del chasis viene preinstalado, pero en otras ocasiones habría que atornillarlos con cuatro tornillos en la zona que creamos más conveniente y que nos permita la torre. Y por último, deberíamos realizar comprobaciones antes a nivel visual, que esté todo bien sujeto, que no haya un módulo de memoria, por ejemplo, metido torcido o cualquier historia, o incluso que hayamos doblado algún pin y no nos hayamos dado cuenta. Tocando suavemente para ver que los componentes están bien sujetos y demás. La otra comprobación que podremos realizar es entrar a la BIOS, que va a ser un chip físico que nos va a permitir controlar y configurar el hardware del sistema. De este modo, una de sus funciones es identificar los componentes que están conectados. Y así que podremos ver si nuestro ensamblado ha sido correcto o no. Lo primero para ensamblar, recordemos, es tener las herramientas necesarias a mano e intentar no tener carga electrostática acumulada en nuestro cuerpo, bien mediante una pulsera antiestática o bien con métodos menos ortodosos, como vimos, de tocar la torre. A su vez, será bueno, por ejemplo, cuando desenvolvemos la placa base de su caja, utilizar esa propia caja para poner la placa base encima y montar los componentes como la CPU y demás que hemos visto en ella. Comenzaremos con el montaje de la CPU en la placa base. En nuestro caso, vemos que nuestro procesador es de tipo AMD, con lo cual tenemos que recordar que estos procesadores son de tipo PGA, es decir, que ellos mismos tienen los pines y van a conectar en unos contactos o agujeritos que estarán en el socket de la placa base. Para saber en qué orientación debemos poner el procesador, nos fijaremos en unas flechitas que hay tanto en el socket de la placa base como en el propio procesador. De esta forma, lo alinearemos correctamente y evitaremos doblar algún pin innecesariamente. Una vez ubicadas estas flechas y sabiendo ya la orientación que va a llevar el procesador, nos dispondremos a levantar la palanquita que acompaña al socket, posaremos el procesador, no apretemos, simplemente es posarlo y ya veremos que si están bien alineadas las flechas, encajará perfectamente. Bajaremos otra vez la palanquita, la aseguraremos y ya estará instalado. Lo siguiente podríamos instalar los módulos de memoria RAM. En nuestro caso instalaremos un módulo de memoria RAM de 8 GB y tenemos una placa base que nos permite dos ranuras, con lo cual identificaremos la ranura número 1 y conectaremos ahí el módulo. A continuación procedemos a insertar el módulo de memoria. Para ello primero tendremos que quitar las pestañas que acompañan a la ranura. Una vez hecho eso, a través de la muesca que tenemos, que como vemos, deja un poquito de sobrante en un lado de los contactos y en el otro no. Gracias a esto identificaremos que la muesca coincide con la ranura. Insertaremos el módulo, presionando suavemente hasta que las pestañas notemos que hacen un clic y se cierran. Lo siguiente que podemos instalar es el sistema de ventilación del procesador. Lo primero que deberemos hacer es retirar las piezas que trae la placa base de fábrica. Estas piezas están destinadas para instalar otro tipo de coolers o incluso de refrigeración por líquida. Para ello retiraremos los cuatro tornillos que las sujetan. Es importante remover con cuidado estas piezas para no cargarnos las roscas donde luego van a encajar los tornillos del disipador. Si vamos a instalar el ventilador de procesador que viene con el propio procesador, seguramente ya lleve la pasta térmica aplicada. Si fuéramos, por ejemplo, a aprovechar un ventilador que ya tuviésemos, pues tendríamos que retirar esa pasta térmica que tiene y añadir una nueva en el procesador. Existen diversos métodos de aplicar la pasta térmica, pero el más común y generalizado suele ser el de la técnica del granito de arroz. Tú dejas un granito de arroz y ya con la propia presión de ambos componentes se va extendiendo. Una vez aplicada la pasta térmica, colocaremos el cooler o ventilador sobre el procesador, mirando que coincidan los agujeros con las roscas donde van a encajar los tornillos y procuraremos que el cable de CPU fan, es decir, el de la alimentación del ventilador, quede orientado hacia el conector de la placa base. Una vez apoyado el ventilador y alineado, procuraremos ir apretando en forma de cruz para que la presión se vaya repartiendo de forma equitativa y así la pasta se va repartiendo de forma equitativa también, sin dejar ningún hueco. Cuando notemos que un tornillo nos ofrece resistencia, no sigamos haciendo más fuerza. Si nos pasamos de apretar, podemos llegar a deformar algún componente o incluso debemos saber que las placas bases las puedes doblar. De este modo lograremos que la refrigeración sea óptima entre los componentes. El último paso será conectar el cable de CPU fan en el conector propio de la placa base. Debemos fijarnos bien en el conector ya que solo hay una forma de ponerlo y, como antes, evitar hacer mucha fuerza para evitar doblar algún pin. Podemos aprovechar a colocar los cablecitos ya que luego, una vez estén instalados dentro de la torre, va a ser de más difícil acceso. En nuestro caso vamos a instalar un disco duro de tipo M2 y, como podemos ver, lo primero que habrá que hacer es localizar el conector M2 de la placa base. Una vez localizado, procederemos a retirar el tornillo que va a proporcionarnos la sujeción de nuestro disco duro M2. Introducimos el disco con un ángulo de unos 30 grados, presionamos hacia abajo y volvemos a colocar el tornillo de sujeción. Antes de apretar, asegurarnos de que está bien conectado al conector M2. Una vez instalados el CPU con su disipador, la memoria y el disco duro con conector M2 en la placa base, podemos proceder a quitar la tapa de nuestro chasis para ir empezando a colocar los diferentes componentes que tenemos. En primer lugar, quitaremos los cuatro tornillos que sujetan el panel acrílico. Destacar que normalmente estos tornillos suelen ser de tuerca más gruesa y los tornillos, por ejemplo, que sujetan discos duros en las bahías y demás son tornillos de rosca fina. Una vez hecho esto, localizaremos dónde va la placa base en nuestra torre y localizaremos según el formato de nuestra placa base dónde van a ir ubicados los tornillos de sujeción para luego poder anclar la placa base a ellos. Una vez ubicados los tornillos de sujeción y puestos en nuestro chasis, el siguiente paso será colocar el panel de conectores de nuestra placa base sustituyendo el embellecedor que llevaba la torre. En esta ocasión nosotros no tenemos ese dicho embellecedor, así que podremos proceder a poner directamente el panel. Por lo general, los orificios de audio suelen ir en la parte de abajo. A veces cuesta un poco ponerlas, pero es un tema de paciencia. Una vez puesto dicho este panel, plantearemos la placa base sobre los tornillos de sujeción donde va a ir anclada y encajaremos los conectores de panel trasero con la tapita de trasera que hemos puesto. Una vez anclada la placa base, procederemos a colocar los tornillos de sujeción de dicha placa. Es importante que apretemos lo justo, no debemos excedernos. De este modo ya tendríamos instalada la placa base en nuestra torre. A continuación procederemos con el montaje de la fuente de alimentación. Para ello primero miraremos dónde va ubicada dentro de nuestra torre. En nuestro caso irá en la parte superior, en la parte trasera, y con el ventilador apuntando hacia abajo. De todas formas existen modelos de caja, como estamos viendo en el vídeo, que la fuente de alimentación va en la parte de abajo, y en esta concretamente vemos que tiene unos orificios ya pensados apuntando hacia abajo. Esto ya digo, dependerá del tipo de caja. Una vez colocada, vamos pasando los cables hacia el otro compartimento que hemos visto que nos permite esta torre, y procederemos a atornillarla en forma de cruz, como siempre, para conseguir una presión equitativa en todos los extremos. Normalmente los tornillos que sujetan la fuente de alimentación suelen ser los mismos que sujetan los laterales de la torre. Como hemos visto, serán unos tornillos con una tuerca más gruesa. A continuación podemos conectar los cables de la fuente de alimentación hacia la placa base. En este caso estamos hablando del conector de 24 pines y el secundario de 8 pines. El conector de 24 pines ATX se suele ubicar en la parte central derecha de la placa base, solo tendrá una posición de conexión, y además tendremos que juntar los 4 pines, los 20 más los 4, para poder conectarlo. En cuanto al conector ETS, lo solemos ubicar en la parte superior izquierda de la placa base, y lo mismo, procederemos a conectarlo. En este vídeo podemos ver los dos sistemas que existen actualmente para colocar nuestros dispositivos de almacenamiento. Uno es el que conocemos por el de las bahías, que simplemente cogemos nuestro disco duro y lo anclamos a una carcasa, que esa carcasa entra en un hueco. Y el otro es la disposición de una serie de compartimentos en el habitáculo que se ha dejado para el sobrante de cable de forma vertical. En este caso podemos ver que las bahías se retiran y el disco duro iría anclado a esta bahía en forma de carcasa que encajaría en el hueco. Introduciríamos el disco duro en la carcasa, alinearíamos con los agujeritos que tiene, lo sujetaríamos y introduciríamos ya la carcasa con el disco duro en la bahía. Si nuestras bahías fueran de huecas y no puedes retirar un trocito de plástico para usarlo como carcasa, lo único que tendríamos que hacer es introducir el disco duro hasta que se alineen los agujeritos para posteriormente apretar los tornillos. Aquí podemos ver cómo se instalaría un SSD en este tipo de bahías. Como vemos, la carcasa de plástico ya tiene unos agujeritos hechos que son un formato estándar para que se pueda anclar este disco duro de tipo convencional. Igual que el disco duro mecánico, lo encajaríamos y lo sujetaríamos en la carcasa y esa carcasa la introduciríamos de nuevamente en el hueco. A continuación procederemos a conectar los Power SATA de los dispositivos de almacenamiento. Estos conectores tienen una forma de L con lo cual imposibilitan que se puedan conectar de manera errónea. Si tenemos más de un disco, haremos lo mismo aprovechando el mismo cable. Una vez conectados los SATA Power de la fuente de alimentación a los dispositivos de almacenamiento, tendríamos que conectar los SATA Data que van de la placa base a nuestros dispositivos de almacenamiento. Al igual que el SATA Power de la fuente de alimentación, posee una muesca en forma de L para evitar su conexión de forma errónea. Lo único que vamos a apreciar es que son más pequeños. Podemos ver que tienen una terminación plana y otros en forma de L. Esto nos puede venir bien a la hora de la ubicación de nuestro dispositivo, si encaja mejor en forma de L o en forma plana. Una vez conectados los SATA de datos de los dispositivos de almacenamiento, nos dirigiremos a la placa base. En ella buscaremos los conectores SATA y procederemos a conectarlos. El orden en que los conectemos no será relevante, pero podemos organizarlo de una manera que luego nos sea más fácil ubicar cuál es cuál. El siguiente paso sería conectar los cables del panel frontal del chasis a la placa base. Para ello lo mejor es que consultemos el manual de usuario para ver qué pinaje tienen los conectores y dónde van ubicados y de esta forma intentar ir lo más directamente posible cuando hagamos la conexión. Normalmente los conectores del front panel hemos visto que se ubicaban en la parte inferior de la placa base, con lo cual mediante el manual iremos identificando los conectores y podremos ir realizando las conexiones pertinentes. Normalmente se les identifica dentro de la placa base porque pone F panel y están estandarizados por norma general en casi todas las placas bases. Podemos ver que en los conectores ubican una flechita que nos indica la polaridad del pin. En este caso este sería el positivo y el de la derecha sería el negativo. De esta forma así nos podemos quedar más tranquilos a la hora de conectar. Debemos tener en cuenta que los LED no hay ningún problema que se conecten con la polaridad invertida. Lo único que conseguiremos es que no se enciendan. A continuación elegiremos el cable de reset y aplicaremos la misma técnica que con el HD de LED. A continuación conectaremos el power switch que en este caso va por encima del reset y por último nos quedaría el conector de power LED que nos indica cuando el PC está encendido. Los siguientes cables que podríamos conectar son los USB del panel frontal, tanto el 2.0 como el 3.0 que tenemos en esta caja y a continuación podríamos conectar los jacks de audio del panel frontal. Como vemos cada conector tiene una muesca o un perfil que le hace que no se pueda conectar de forma errónea. Por ejemplo este último de audio jacks vemos que hay un pin que está anulado. En el propio conector de la placa base ese pin no existirá, de modo que sólo tendrá una posición única posible. A continuación podremos conectar el SISFAN del ventilador del chasis. Localizaremos el conector en la placa base y procederemos a conectarlo. Si tenemos varios lo que podemos hacer es elegir el conector de SISFAN de la placa base que nos venga mejor por ubicación. A la hora de conectar este cable debemos tener en cuenta que los conectores actuales de las placas bases tienen cuatro pines. Esto se debe ya que hoy en día se puede controlar las revoluciones del sistema de ventilación. Esto no significa que sean incompatibles, simplemente utilizan los tres primeros pines. El conector como los demás sólo se puede colocar de una única forma. En esta ocasión si tenemos una tarjeta gráfica para instalar lo que tendremos que hacer es localizar el puerto PCI con los mayor número de LANs que será 16 y ahí es donde irá ubicada nuestra tarjeta. Normalmente este puerto PCI será el más cercano a nuestro procesador. Antes de comenzar su instalación la plantearemos para ver cuántos números de slot ocupa su panel trasero. Dicho esto retiraremos los slots que va a ocupar nuestra tarjeta gráfica pudiendo ser dependiendo del modelo de 1, 2, incluso 3 slots. Después si no está abierta procederemos a abrir la pestaña de la ranura PCI Express y a continuación con cuidado iremos introduciendo la tarjeta hasta que oigamos el característico clic cuando se cierra la pestaña. Al mismo tiempo debemos haber encajado bien el panel trasero de nuestra tarjeta de expansión en el slot. Un truco que se usa bastante es cuando atornillemos la tarjeta es que la mantengamos en peso mientras atornillamos. De esta forma conseguiremos atornillar la tarjeta lo más arriba posible ya que algunas por su propio peso se van desplazando. Una vez instalada nuestra tarjeta gráfica procederemos a conectar el cable PCI pertinente. Vemos que en este modelo pueden llevar 6 pines pero podemos encontrar tarjetas con 8, 14, incluso 16 pines. De nuevo por su forma y el ancho de seguridad no hay forma de conectarlo erróneamente. Una vez lo conectemos ya tendríamos nuestra tarjeta gráfica instalada. Una vez ensamblado el equipo como comentamos antes procederemos a las comprobaciones visuales pertinentes viendo que todos los componentes estén bien anclados y el siguiente paso sería comprobar el arranque pulsando el botón de power. Deberemos comprobar también el funcionamiento de los leds de actividad pudiendo comprobar también que el botón de reset funciona. A partir de aquí ya tendríamos ensamblado todos nuestros componentes. Lo que faltaría hacer es poner los filtros de polvo de nuestra caja que hayamos quitado previamente y volver a colocar las tapas laterales. A continuación veremos unas imágenes con el chequeo y diagnóstico que nos permite realizar la bio sobre los componentes que hemos instalado. Gracias. 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 Gracias.